¡Chugas! ¡Ya la lleven nopales! ¡Van a llevar nopales! ¡Echale mazanas a 18! 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 ¡Ech Las hay que comprar, ¿no? Porque no hay. Llévate la calabacita que va. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Llévate la calabacita, güerán. Llévate la calabacita. La manzana. La uva, la uva, la uva, la manzana, el aguacate. Ale uva, lleve uva, coma uva. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video